Por las vicinidades fuertes de soa, en el cielo de mi seré, lo que me crees es que se hayan mirado, me prevenía, no te olvidaré. Parque sin cabeza, bien respiro de amor, que me rodea, me prevenía, no te olvidaré, me prevenía, no te olvidaré. Pobre estada, en la sea, nadie se ve, no se va, los caminos se olvida en todo, la libertad de un selon te solzar. Quiero volver a enterrarme en tus ojos y arreglarme Y que me creces como el creyente de soltar o la sombra de la garganta Y ese alto camino que hoy el destino define a mi pobre No podrá la distancia que sea la pasancia de vivir los míos Y ese alto camino que hoy el destino define a mi pobre No podrá la distancia que sea la pasancia de vivir los míos Y ese alto camino que hoy el destino define a mi pobre No podrá la distancia que sea la pasancia de vivir los míos No podrá la distancia que sea la pasancia de vivir los míos Y ese alto camino que hoy el destino define a mi pobre No podrá la distancia que sea la pasancia de vivir los míos Y ese alto camino que hoy el destino define a mi pobre Y ese alto camino que hoy el destino define a mi pobre No podrá la distancia que sea la pasancia de vivir los míos Y ese alto camino que hoy el destino hace sentir a mi pobre No podrá la distancia que sea la pasancia de vivir los míos Y ese alto camino que hoy el destino семí